Buenas amigos, los saluda Dina, la muy querida Dina. Ya estoy en 79% de desaprobación y sigo subiendo para abajo. Y este sábado a las 7 de la noche en la vacuna del humor por Willax Televisión no se pierda las medidas drásticas, severas, duras que voy a dar contra los delincuentes extranjeros. Por supuesto que sí. Ellos para comenzar tendrán 6 meses para asaltar, robar, cuadrar, cogotear y no les pasará nada. Se les perdonará todas las multas de emigraciones. Tienen 6 meses para irse al país y volver con todos los documentos falsificados. 6 meses para ustedes. Tienen todo mi apoyo mis queridos delincuentes extranjeros. ¿Qué pasa ahí? Señora Dina, señora Dina. ¿Qué pasa? Soy uno de los damnificados por los huaycos. He perdido mi casa, he perdido mi macota, he perdido mi perrito, he perdido mi cama, he perdido todo. Apúrese, aquí ya empieza mi novela. Queremos saber si nos va a apoyar. Y es más, yo ni siquiera puedo salir de mi casa por los delincuentes extranjeros también. Sí, pero qué dramático este hombre. Aquí estamos para apoyar a los extranjeros, a los delincuentes que le están dando apoyo. Día Dina, le afirme que me siento triste, Peck. Me siento triste, quiero saber de qué manera vas a apoyar a los extranjeros, a los delincuentes. Nosotros que venimos a trabajar tan honradamente y robar sus cosas a estas personas que no tienen nada que ver. Peck, por favor, queremos solucionar esa cosa. Que no nos vean como gente potencialmente peligrosa, sino como que unos delincuentes más. Oye, son chicos que hacen travesuras, son malcreaditos. No es posible que nos pidan hasta visa de trabajo para poder robar acá tranquilo. No, 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 no. Tú tienes la visa. En España, en México, en Venezuela, en otro lado no me pasa esto. Por favor, a los delincuentes que trajeron mi gobierno le dicen a los peruanos que lo reciban con los brazos abiertos. Por favor. Con la puerta de sus casas abiertas. Por favor. Con la puerta de sus carros abiertas. Tienen todo mi apoyo. Sí, sí. Más bien, este, ya que, yo era eso. Uy, doce del día, tengo que entrar a trabajar. Un favorcito. Un favorcito, pues ya. Me va ayudando con las cosas. Apóntese acá, apóntese. ¿Me estás saltando? Sí. Ay, me está cuadrando. Muy bien, muy lindo. Ay, Dios mío. ¿Por qué la gente usa cosas raras de esa cara? Ay, qué desgracia. Dios mío, mi reloj. No, no, no. Ay, está bien, salió. Ahí está. A ver, por favor, por favor. Lindo, qué gracias. Apónteme. Colabora, pero colaboro. Tú no quieres trabajar. Muchas gracias. Esa es tu celular, no te olvides. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Más bien, este, me lo devuelve. No me hace que se lo vayan a robar. La vayan a asaltar y se llevan el mío. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Este sábado, las 7 de la noche, en la vacuna del humor peru y la televisión, no se lo pierda. ¿Y ahora lo seguirás apoyando? Ay, a huevo.